¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 319 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, después de dos semanas de espera, finalmente ha llegado un nuevo episodio, donde observaremos ahora sí la reacción de la clase A ante la desaparición de Deku. Pero bueno, ya estaremos platicando lo ocurrido a lo largo del episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada se nos comenta que debido al séptimo aniversario de la serialización del manga, tendremos tres páginas a color continuas. La verdad es que es increíble hasta dónde ha llegado Boku no Hero Academia actualmente después de estos siete años. Pero bueno, ahora sí, como comenté, finalmente vemos la reacción de la clase A después de recibir la carta de Deku. Ya que justo nos posicionan unos días después de que Deku dejó la Ua. Mostrándonos principalmente a Uraraka, Ida, Todoroki, Tokoyami y Bakugo. Los cuales rápidamente se deshacen de la carta y se dan cuenta que actualmente Deku se encuentra con el grupo de Enderboard. Y bueno, el capítulo 319 está titulado Amigos. De esta forma observamos cómo ante la noticia del abandono de Deku, la clase A completa se reúne para hablar sobre la situación. Un detalle que me llama la atención es que efectivamente todos los miembros de la clase A se mantienen. Al parecer ninguno de ellos ha abandonado el grupo como existía la posibilidad. Pero por lo visto la clase A se mantiene al completo. De esta manera se menciona que Todoroki, Tokoyami y Bakugo tratarían de ponerse en contacto con sus mentores. Pero al parecer no les han respondido sus llamadas. De esta forma se percatan de que a pesar de que sí son personas ocupadas, seguramente algo les están ocultando. Además Jiro menciona que también All Might no ha regresado, por lo que es posible que él esté relacionado con el top 3. Por otro lado se nos menciona la situación actual de los estudiantes, diciéndonos que las clases han sido suspendidas y su graduación también ha sido retrasada. Ya que los estudiantes del curso de héroes han sido puestos en espera y también están encargados de cuidar el perímetro, ya que como sabemos la UA ahora es un refugio para una gran cantidad de personas. Comentando que en esta situación es muy difícil conseguir información. Por otro lado Bakugo recuerda que en el hospital tanto Best Jeans como Hawks hablaron con All Might, por lo que es muy posible que los tres estén trabajando juntos. De esta forma algunos miembros de la clase mencionan que si realmente Deku se encuentra junto al top 3 y All Might, ellos no deberían preocuparse. Pero Bakugo dice que esa es exactamente la razón por la que deben estar preocupados, ya que cuando se trata de Deku o de All Might, él los conoce mejor que nadie, además de que es el peor escenario posible. De esta forma sus compañeros entienden rápidamente a Bakugo y dicen que entonces deben encontrarlo y contactar con él. También Oraraka menciona que actualmente Endeavor se encontraba con el alumnado de la UA, por lo que deben presionarlo un poco. Y esta escena me gustó ya que vemos a una Oraraka bastante decidida a apoyar a Deku y entendiendo la situación a la cual se está enfrentando. Creo que la gran mayoría de sus compañeros entienden que la razón de que Deku abandonara a la UA no es un simple capricho y realmente lo está haciendo para protegerlos a todos, pero obviamente ellos no están dispuestos a abandonarlo. De esta forma observamos como el director arrinco no a Endeavor para así hacer que por la fuerza se reuniera con los miembros de la clase A. En primera instancia observamos como Todoroki recrimina a Endeavor diciendo que ellos habían prometido detener a Touya juntos, aunque Endeavor trata de justificarse. Por otro lado Todoroki también menciona que ellos deben salvarlos a todos y eso claramente incluye a su amigo Deku. Cuestionando de esta forma a Endeavor si dejó a Oldman y a Deku trabajar juntos. En ese momento Bakugo toma el liderazgo para explicar la situación diciéndole que él no entiende nada acerca de Deku, ya que ese nerd está demente y él no se toma en cuenta a sí mismo ya que siempre va a insistir que se encuentra bien. Es el mismo camino que Oldman tomó para convertirse en el símbolo de la paz, por lo que no podían detenerlo. Gritándole a Endeavor que él no puede dejarlos solos. Y gracias a estas palabras Endeavor comprende su error ya que recuerda como al parecer Deku había abandonado a Oldman y todo lo que había hecho los estaba alejando cada vez más de él. Y obviamente hasta este momento el plan de Endeavor y los demás era simplemente seguirle el paso a Deku ya que él era el principal objetivo. Pero obviamente Deku seguía insistiendo en que se encontraba bien y que tenían que seguir actuando sin preocuparse por sí mismo. La verdad es que me sorprendió muchísimo la actitud de Bakugo ya que demuestra su evolución como personaje y como efectivamente él conoce a Deku y Oldman mejor que nadie. Pareciera que All for One no es el único que se está leyendo el manga y Bakugo también sabe cómo se está comportando Deku actualmente. Pero bueno después de reflexionar un poco Endeavor comprende que Bakugo tiene toda la razón. De esta manera les da el GPS de Deku para que así puedan localizarlo. Y bueno he aquí la explicación de cómo la clase A llegó justo en el momento preciso. Aunque eso sí es algo de coincidencia que justo llegaran cuando Deku más lo necesitaba. Y no llegaron cuando Deku se encontraba en mejor forma. Pero aún así es una buena justificación. De esta forma ahora sí observamos la determinación de la clase A ya que obviamente como mencioné todos comprenden las razones de Deku y lo que decía en la carta. Pero también dicen que los miembros de la clase A lo seguirán a donde quiera que él decida ir. Y que no importa cuánta sea la responsabilidad de llevar el One for All Deku es su amigo además de que cómo podrían sonreír sabiendo que su amigo está pasando por tan graves problemas por su propia cuenta. A pesar de todo esto Endeavor trata de explicarles que el mundo de afuera es peligroso y no tiene ningún orden actualmente. Preguntándoles si todavía de esta forma desean salir. Pero el director interviene diciendo que ellos han crecido incluso el propio Todoroki. Y dado que Deku es el principal objetivo de los villanos. Él había pensado que sería mejor si ellos se convirtieran en su equipo desde que Deku no quiso regresar a la UA. Aunque a pesar de todo Deku tiene permitido volver en cualquier momento. De esta forma se nos muestra cómo el director dio la bienvenida a todos aquellos que necesitaran un refugio a la UA. Mencionando que está totalmente preparado para proteger a todos. Incluso a aquellos civiles que fueron evacuados. Ya que ellos reforzaron la seguridad de la escuela desde el festival cultural. Así que es momento de observar cómo trabaja la barrera de seguridad de la UA. Aunque siendo honestos dudo mucho que tenga una mayor seguridad el Tartarus. O sería una locura que una escuela tenga mayor seguridad que el Tartarus. Y a pesar de esto el Tartarus fue derribado fácilmente por las fuerzas de All for One. Así que no creo que la seguridad esté garantizada simplemente con esta barrera. Pero ya veremos en la batalla final que debe desarrollarse aquí cómo les va. De esta forma la decisión es tomada. Y el director les dice a los alumnos que no se preocupen. Y que traigan de regreso a Deku. Que ellos pueden protegerlo. Volviendo ahora sí al escenario del capítulo anterior. Donde todos los miembros de la clase A se reúnen para ayudar a su amigo. De esta forma se nos confirma cómo efectivamente Dictador ha sido noqueado. Ya que todas las personas regresan a la normalidad y comienzan a escapar. Por lo que Deku comienza a decir por qué todos están aquí. A lo que Uraraka muy seria menciona que es porque todos están preocupados por él. Entonces Deku responde lo que ya esperábamos diciendo yo estoy bien. Y esa es la razón por la que no deben preocuparse por él. Así que deben regresar. Pero entonces Bakugo comienza a gritar que es bueno escuchar eso. De su majestad el sucesor del One for All. Preguntándoles e incluso después de todo esto él puede seguir manteniendo la sonrisa. Creo que esta es una pregunta un poco irónica. Sabiendo que actualmente Deku no puede con esa carga. Y ya no ha podido sonreír. Pero también Deku está muy determinado respondiendo. Que para ser capaz de sonreír para las personas que viven en paz. Él necesita seguir moviéndose hacia adelante. Levantándose frente a sus compañeros. Y gritándoles que todos ellos deben quitarse de su camino. A lo que Bakugo primero responde que trate de hacerlo imitación de All Might. También Ida confirma que ellos no van a cambiar de opinión. Por lo que van a detenerlo a cualquier costo. Y Uraraka solo afirma esta convicción. Terminando el capítulo comentando que habrá un choque de emociones de la clase A contra Deku. Y bueno es algo que ya estábamos esperando. Creo que dará comienzo a una batalla espectacular. Y lo que me gusta es que ambos bandos tienen sus puntos de vista. La verdad es que me encanta la reflexión que hizo Bakugo. Y como demuestra que a pesar de su actitud. Ha evolucionado bastante y conoce bien a su amigo. Sabiendo de lo que Deku sería capaz al encontrarse contra las cuerdas. Por otro lado también sabemos que la determinación de Deku no viene de la nada. Él sabe mucho más de sus compañeros. De cómo es el mundo realmente. Y también del enorme riesgo que van a correr si se encuentran junto a él. De hecho algo que no me sorprendería mucho es que All4One trate de hacer un ataque. Ya que creo que dentro de sus previsiones está que la clase A trate de hacer reflexionar a Deku. Pero All4One obviamente tiene que tratar de alejarlo de ellos. Ya que si Deku se mantiene solo tendrá mucha más ventaja. Ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Realmente Deku puede derrotar a toda la clase A? Ya que recordemos que se encuentra Bakugo pero también Todoroki. A mi parecer al 100% Deku podría derrotar a todos sin tanto problema. La única cuestión en este momento es que sabemos que Deku está tremendamente debilitado. Y no sabemos a qué nivel pueda pelear. A pesar de todo me gustaría ver una buena pelea entre estos dos bandos. Y también no me gustaría para nada que Bakugo gane la pelea. De verdad esta debería ser su revancha. Y espero una victoria de Deku. Algunos dicen que es posible que Stein llegue a ayudar. Pero no sé qué podría ocurrir. Las cosas están bastante interesantes. A mi realmente me gustaría ver un poco más a este Deku Seinen. Me gustaría que fallen en traerlo de vuelta. Para que también tengan una dosis de realidad. Aunque debo admitir que las razones de Bakugo son demasiado fuertes. Pero ya veremos qué ocurre en el próximo capítulo. Déjenme su opinión en los comentarios. Qué creen que ocurrirá y de quién será la victoria. Pero bueno ahora sí hemos terminado. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yami Ramírez, Oscar, Edi Fonso, Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, Alias Shorejas, Netero Freaks, Andrea Fuentes, Son Kun Sensei, Alex Game, Roberto Ramos, Fanny Morales, Paulex29, Edgar Miguel Landa, Emanuel Kast, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Souler, Radecero Hades, La Estatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.